Amado Señor, con gratitud me dirijo a Ti, fuente de todo sustento, depositando en Tus manos mi más preciado sueño. En lo más profundo de mi ser, percibo Tu divina verdad, y con fervoroso anhelo te suplico el milagro que tanto deseo. Oh glorioso Ser Supremo, escucha mi humilde plegaria y envuélveme en Tu amor infinito. Señor, que cada palabra que pronuncio sea un bálsamo de esperanza para aquellos que anhelan un cambio en sus vidas. Te ruego Señor que derrames Tus bendiciones sobre los corazones afligidos y los espíritus desgastados. Que mi voz sea el eco de la fuente, la luz que ilumina el camino de quienes se sienten perdidos en la oscuridad. Permíteme con Tu divina guía transmitir un mensaje de paz y consuelo a aquellos que atraviesan momentos de dificultad. Que mis palabras sean un abrazo reconfortante, lleno de esperanza y fortaleza para quienes lo necesitan. En esta oración te imploro que Tu presencia se haga palpable en cada fibra de mi ser y en cada palabra que pronuncio. Que mi voz sea un canal de Tu amor, trayendo alivio a los corazones afligidos y renovando la fe en aquellos que han perdido la esperanza. En este momento debes pedir la gracia o milagro deseado, sabiendo que con mucha fe lograrás aquello que estás pidiendo en este mismo momento. Solo dile, pídele al Señor y Él te concederá todo lo que has pedido. No tengas miedo, háblale, dile con Tus propias palabras, cual necesitado estás de Tu gracia, de Su bondad, de Su abundancia. Oh eterno proveedor de milagros, te confío mi deseo más profundo, sabiendo que en Tus manos se encuentra la respuesta que todos anhelamos. Que esta oración sea un faro de luz para aquellos que buscan una razón para creer y una fuente de inspiración para los corazones sedientos de esperanza. En Tu nombre Señor, elevo esta oración con la certeza de que escuchas y atiendes las súplicas de Tus hijos. Amén. Y si te gustó esta oración, no olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuevos videos. Y que todas las peticiones que has hecho se cumplan en el nombre de Jesús.